Pues la verdad que es todo un poco más complicado porque nos hacen estar mucho antes y entonces los nervios son mayores y el tiempo que estamos aquí es un agúmulo con todas las medidas que nos ponen, las mascarillas. Además, el impedimento muy grande de la mascarilla a la hora de respirar, la concentración y el estrés, todo el estímulo de nervios y a la hora de respirar. Yo creo que sinceramente sí que ha sido justo, pero no se compara la situación que estamos viviendo ahora con la del año pasado, entonces realmente me parece lo más lógico que la mañana se han hecho, aún así sí que el mensaje se ha fijado por ejemplo en historias, que ha sido más contenido, pero nunca ha estado bien. Sí, la verdad que las pruebas están muy hechas, el ejercicio, la dificultad de los ejercicios era más o menos igual que otros años, lo único la capacidad de lección y la mascarilla. ¿Y el labor no menos? Sí, la verdad que sí, estar más familiarizada con el ambiente y el mundo. Creo que Ale es una marca que tiene comunicación. No hagas la eficiencia y almofenamiento. Tiene el sentido. La verdad que yo creo que han estado bien, pero creo que son correctas, pero a la hora de hacer el examen, pues la mascarilla por ejemplo, te pone nervioso, te atosiga mucho y te cuesta respirar. Yo a lo mejor en ocasiones trató que despegar un poco para poder respirar mejor, pero siempre no nos la podemos quitar ni nada de eso. Yo pienso lo mismo, que la mascarilla da mucho calor en la clase, pero por lo demás encontramos gel por todos los lados y está muy bien preparado. Yo creo que está bien, porque para quien quiera le puede dar tiempo a repasar un poco y quien no, pues se despeja. Yo creo que ayer la de inglés a lo mejor la deberían haber puesto un poco antes, porque como que te partí a la tarde, no sabías si repasar inglés, meterte ya un poco con lo del día siguiente. Y claro, a las 7 después de haber hecho 3 examen, pues puedes hacer poco, porque estás muy cansado. Yo, la verdad que por una parte lo veo bien, pero por otra no muy bien. Porque claro, hay gente, por ejemplo, que ha estudiado todo, 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 todo y otra gente que a lo mejor se ha dejado la mitad de los temas, puede tener la misma opción a sacar una nota muy buena que el otro. Y también, claro, yo me veo beneficiado porque es mi selectividad, pero otras personas mayores que yo van a decir, ¿por qué a mí no me ha pasado esto? O sea, pero en cuanto a, claro, hemos tenido dificultades, eso sí lo entiendo. Yo pienso un poco lo mismo. A lo mejor a gente que no le ha dado tiempo a terminar el temario y se lo tiene que preparar él solo en el tercer trimestre, pues sí que darle algunas facilidades. Yo hago medicina. Pues yo estoy indeciso entre enfermería y oficio. Yo es que por eso mismo no, claro, a lo mejor a otra persona le gustan estas cosas. A mí yo creo que no me beneficia mucho porque yo creo que en el colegio hubiera sacado la misma nota y sin embargo ahora, pues yo por lo que he visto y mi experiencia personal, creo que se ha subido mucho la nota. Pero bueno, intentarlo lo voy a intentar y con las mismas ganas que, eso, yo confío en mí, aunque no esté tan seguro como podría haber estado si no hubiera pasado. ¡Gracias por ver el video!